El envío de Mitchell, de Mitchell ha vuelto a tocar Privil, intenta llegar Lassa Al final recuperó Lassa, Mitchell Mitchell, Lassa La entrada de Lassa, Hugo Y gol del Madrid Ha marcado Hugo Sánchez, además de Spuela, en una acción muy bonita por parte del Real Madrid El gol que sitúa al conjunto madridista en las semifinales de la Copa de la UEFA Ahí tienen la entrada de Lassa Y el espectacular remate de Hugo Sánchez, que ha llegado al fondo de la red A punto ha estado de salvar Privil Pero ese es el primer gol del partido El 1-0 para el Real Madrid Probablemente, después de tantas penas En una lesión muy larga y en una recuperación dura Con una entrada en los terrenos de juego que de momento no es muy brillante A Hugo Sánchez probablemente le hagan falta remates de este estilo El gol del Real Madrid